Estas a punto de escuchar los mejores éxitos de ayer Déjanos a ver si, déjanos a ver si Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Pero no sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Ayúdame a olvidarme en mi mente Siempre siempre, siempre está Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé No sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Pero no sé Pero no sé Cómo te olvido Pero no sé Cómo te olvido Pero no sé Cómo te olvido Pero no sé Pero no sé